¡Esta noche! Ámame, 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 ámame Ámame con cariño, toda sin tiempo, prisa y sin final Enviérame de amor y llena una de ti Que entre mis brazos nunca tú te irás de mí Ámame con cariño, toda sin tiempo, prisa y sin final Enviérame de amor y llena una de ti Que entre mis brazos nunca tú te irás de mí Escucha mi voz, que te jura y habla siempre de amor De tardes, de calor, que es mi canción Lo que llaman de cielo la bendición, de mi vida la razón Besame un día, ves, en tus brazos, ámame Ámame, 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 ámame Que una vez dejemos para después al mundo y a todos sus problemas Ámame, 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 ámame Ámame, 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 á Cariño total, que me ha conquistado sin tocar, sin nadar ni preguntar Bésame otra vez, en tus brazos, ámame Hazme mucha más de una vez, dejemos para después al mundo y a todos sus problemas Ámame, al frío de la noche grita, ámame, a ojos de esa dulce luna Ámame, aunque perdamos la cordura, bésame, quiéreme Ama lo que no es, ámame, con alma, cuerpo y mano, solo ámame, sin ninguna interrupción, cariño Ámame, enviárame del beso, cielo, ámame, ámame Ámame, 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 ámame